Vamos al otro lado de Sky, a don Daniel Portero. Buenas noches, ¿cómo está usted? Sí, buenas noches. Don Daniel, unas elecciones que estamos viendo que la cuota de independentistas es la más baja de la democracia. Dice aquí nuestro querido señor José Carlos de los Riscos que a lo mejor la estrategia de Sánchez está funcionando. ¿Qué piensa usted? Pues a ver, es que Sánchez ha fagocitado el independentismo. Se ha radicalizado tanto que los radicales le han votado. Y el voto ha migrado, sobre todo de Esquerra Republicana, le ha ido a Sánchez. Es decir, el ascenso de Salvador Illa, que por supuesto, y ya hay que recordarlo, es un monigote, es un títere que controla Sánchez. Y que, lógicamente, ha sido el gran beneficiario de todo lo que está ocurriendo. A ver, desde el momento y hora en que Sánchez plantea la ley de amnistía, ¿para qué sirve Esquerra Republicana? ¿Para qué sirven los demás? O sea, no tiene sentido, ¿no? Es decir, Sánchez ha fagocitado las ideas de lo más radical. Bueno, de hecho, Sánchez ya no es socialismo. Está mucho más cerca del comunismo y, desde luego, está fagocitando el independentismo. Es decir, en Cataluña le va a funcionar, le ha funcionado a Sánchez, porque después de todo el desastre que está haciendo a nivel nacional, no tenía sentido que, digamos, unas elecciones generales le fuera bien, Cataluña bien, pero veréis cómo en las europeas el batacazo va a ser monumental de Sánchez. Las únicas regiones donde el PSOE, a día de hoy, tiene predicamento son las que se quieren separar de España, que son el País Vasco y Cataluña. Y a los hechos nos repitimos, es que las elecciones vascas fueron recientemente, los resultados del PSOE igual se mantuvieron, incluso mejoraron un poco, y en Cataluña ha subido. O sea, es que, evidentemente, ya la unión con ETA en el País Vasco o como socio principal en el gobierno, o la unión con Junts y con Esquerra Republicana en el gobierno central, lo que está haciendo es favorecer al propio Partido Socialista y, bueno, los independentistas y separatistas y herederos de ETA, lo que se tienen que dar cuenta es que Sánchez está fagocitando incluso sus propias ideas. ¿Para España? Mal, fatal. O sea, el resultado que ha salido yo creo que es incertidumbre absoluta, porque es posible que incluso repitamos elecciones en octubre, noviembre, es un muy buen resultado para el Partido Popular, que a mí me ha sorprendido porque yo echaba de 10 a 12 y la verdad es que quedarse en 15 es un resultado buenísimo. No tenía sentido que Ciudadanos se hubiera presentado, porque son 20.000 votos que se han tirado a la basura, que podían haber ido al Partido Popular. Y, bueno, Vox se ha mantenido. El PP ha mejorado mucho, lo cual me alegro mucho por la cuenta que me trae, porque yo soy diputado de Isabel Díaz Ayuso. Y a lo mejor la presencia de Isabel Díaz Ayuso en la campaña de Cataluña, pues ha tenido mucho que ver también para que el Partido Popular se reforzara y haya levantado cabeza en Cataluña, que estaba bastante mal. Entonces, en general, el resultado yo creo que una incertidumbre absoluta. Yo creo que Sánchez le ha ganado la partida a los independentistas, los ha fagocitado, incluso al propio Sumar, común, que al fin y al cabo es quien lleva las siglas de Sumar, que ha perdido dos. En fin, quiero decir, esto es Cataluña, está el País Vasco, los que quieren romper con España, pues siempre tiene buen resultado Sánchez. Sánchez y romper España siempre están unidos. ¿Cómo es posible que un señor como señor Illa, que tiene problemas, le salpica la corrupción, el Puigdemont, que está perseguido por la justicia, que es republicana, que ha dado un golpe de Estado, sean los partidos que dominan el marco político en Cataluña? ¿Hasta qué punto está podrida una parte de la sociedad ahí en Cataluña? A ver, lo que estamos viendo es que Cataluña... A ver, hay que hacer un análisis muchos años atrás, desde hace decenas ya de años, yo diría que más de 40 años, la enseñanza en Cataluña es el odio a España y la independencia. Y la ruptura... A ver, por supuesto que hay muchísimos demócratas, muchísimos españoles que se sienten muy españoles en Cataluña y por los cuales luchamos todos los que estamos fuera de Cataluña porque, digamos, por estar con ellos y apoyarlos. Pero es cierto que existe un caldo de cultivo de muchos años atrás que tiene mucho que ver, yo en mi opinión, con la enseñanza, la enseñanza en el odio de los partidos independentistas, de los partidos rupturistas, de los partidos herederos de organizaciones terroristas. Hay que recordar que Esquerra Republicana es heredera de la organización terrorista Terrayure. Y, en fin, quiero decir, lo que no tiene... Bueno, ¿eso qué puede indicar a día de hoy? Pues que Sánchez, con quien está cómodo, siempre es con los terroristas o sus herederos. Y tiene una probabilidad elevadísima de que en este gobierno que se va a formar posiblemente un tripartito entre Sumar, Común, como se llaman allí, la propia Esquerra Republicana y el Partido Socialista sean los que gobiernen en Cataluña. El sentido común, ¿cuál sería? Y sería extraño lo que voy a decir, pero el sentido común sería que los demócratas, el antiguo Partido Socialista, el Partido Popular y Vox hicieran un tripartito. Eso nunca va a ocurrir. Sánchez está mucho más cómodo con los terroristas y con sus herederos. Por tanto, va a pactar con Esquerra Republicana y con Común. Bueno, pues don Daniel Portero, como siempre, un placer tenerle aquí en este programa Especiales Elecciones Cataluña en 2024. Cuídese mucho. Un saludo. Un saludo. Muchas gracias. Gracias a usted.